Tenemos que sobreponernos a los dolores, a las dificultades, a los obstáculos que hubieran o que pudieran venir por cualquier circunstancia. Sobreponernos siempre, como lo han demostrado hoy 7 de octubre del 2013, como lo demostraron el sábado en Carabobo los trabajadores y la Fuerza Armada. Ante tiempos difíciles, el pueblo de las dificultades a la calle, pueblo movilizado, pueblo consciente, pueblo en batalla. Es la mejor respuesta, compañeros, a las conspiraciones. El pueblo batallando en la calle, el pueblo en la batalla de ideas, el pueblo derrotando a los fascistas. ¿Quiénes están dispuestos aquí a combatir con su alma y con su vida misma por el destino de la patria?